El rey de San y de Gran Chodón, Pedro Evaristo Díaz Recibe a un forastero con sus dos manos tendidas Y en su pueblo que no hay que soportar la vida A un choquillo y cecillo, todo hijo, todo lejos De pobreza por afuera y de esperanza por dentro Es una pared de sueños, diosas llenas de decretos Rancho con cincuenta puerta, consejita nacicando Es el rey de San y de San y de San y de San, otra concillando Es el rey de Don Pedro, maestra no deja ligando Dos tronos, tres de las razas de Santiago Montia Rebuso, mira sus ojos siempre volando a los muertos Baños, despeño y labor, sembrados de física y fuerza De más de una sala magra, un pedrógeno encendido A un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador Y de noche, caga y caza, viran las amanecidas No sé que son pobrecitos, estos versos que me evocan Son de dentro de corazón y me les callan por la boca Que reparís tus días después de las de tu copa Bueno, buenas noches, gracias a la gente de La Vinga Si pinta y tiene un valle en el pincel Si canta y el montaño en esa voz Segurito en San Juanita Te envía la mante, la cucheñita Pacha el caballón, guarda el vento Todo vive al día Que me incendie San Juan Brasarito grande Yo, que como el viento paso y voy Quiero regresar a tu presencia Yo, que como el viento paso y voy Quiero regresar a tu presencia Que me incendie San Juan Brasarito de luz Quiero regresar a tu presencia Que me incendie San Juan Buenas noches, gracias a la gente Que me incendie San Juan Brasarito de luz Quiero regresar a tu presencia Que me incendie San Juan Brasarito de luz Quiero regresar a tu presencia Si arriman cada piedra un corazón Que alumbra su guitarra como el sol Se unicto es un cualío Diciendo en pocas que no hay olvido Echa el campallar, guarda en el Tulu Todo vive aquí Y hay que me incendie San Juan Braselito de color Yo que como el viento paso el color Quiero regresar a tu presencia Llora mi guitarra por volver Como flor al cardón Que me incendie San Juan Braselito de luz Ya estoy volviendo San Juan Y ya estoy volviendo San Juan Y ya estoy volviendo San Juan Y ya estoy volviendo San Juan